La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Les infundiré mi espíritu, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con alegría nos reunimos queridos hermanos para celebrar este misterio de nuestra fe. Acerquémonos a la mesa de la palabra y de la Eucaristía con un corazón arrepentido. También quienes nos siguen a través de Radio Natividad. Por eso en un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad Señor, te pedimos que tengas piedad Señor, ten piedad de nosotros 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 En un momento de silencio quienes estamos aquí en la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén y quienes nos siguen por la radio colocamos delante del altar de Dios la intención, la petición de nuestro corazón Oremos Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que pensemos y actuemos según tu voluntad y te amemos sinceramente en nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, la reina de Sabat oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría Haciéndole algunas preguntas sutiles Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes Oro en gran cantidad y piedras preciosas Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado Salomón respondió a todas de modo que no dejó de contestar ni la más difícil Cuando la reina de Sabat comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido los manjares de su mesa las habitaciones de sus servidores el porte y los vestidos de sus ministros sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor se quedó maravillada y dijo al rey De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría Yo no quería creerlo pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos comprendo que no me habían dicho ni la mitad pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí hablar de ti Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría Bendito sea el Señor tu Dios que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Zabat le obsequió a Salomón Palabra de Dios Te alabamos Señor Rectas y sabias son las palabras del justo Rectas y sabias son las palabras del justo Pon tu vida en las manos del Señor En Él confía y hará de tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía Rectas y sabias son las palabras del justo Rectas y sabias son las palabras del justo Lleva en su corazón la ley de Dios Sus pasos son seguros Rectas y sabias son las palabras del justo La salvación del justo es el Señor En la tribulación en la tribulación Él es su amparo a quien en Él confía Dios los salva de los hombres malvados Rectas y sabias son las palabras del justo Busca primero el reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria al Señor! En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir con aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar un momento. Queridos hermanos, hemos escuchado este evangelio que es bastante claro. No es lo que entra en el hombre, lo que lo contamina, lo que lo hace malo, lo que lo daña, sino es lo que sale de dentro de él y se manifiesta hacia afuera, lo que brota de su corazón. Nuestra vida puede estar animada por dos espíritus, por el Espíritu Santo con sus frutos o por el espíritu de la maldad, el espíritu del pecado, con los respectivos frutos también de maldad. Y aquí vale la pena entonces tomar en cuenta la primera lectura, lo que dice la primera lectura que es tomada del Libro de los Reyes. Salomón es visitado por la reina de Saba y viene a encontrarse con este hombre que es hijo de David y que ocupa el trono y que comprueba a la reina de Saba que este hombre está guiado por el Espíritu Santo y da en este hombre sus frutos, especialmente el de la sabiduría. En nosotros también es necesario que el Espíritu Santo le dejemos guiar nuestras intenciones y que él esté siempre muy dentro de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestras voluntades, de nuestras ilusiones, de nuestros quereres, para que sea el Espíritu Santo el que inspire toda obra buena. El Espíritu Santo nos puede guiar con un espíritu de piedad, con un espíritu de caridad, con un espíritu de perdón, con un espíritu de justicia, con un espíritu de sinceridad, con un espíritu de fe, con un espíritu de alegría, con un espíritu de generosidad, con un espíritu de comunión. Y eso va guiando nuestras acciones que se reproducen hacia afuera. Pero también cuando sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida, y no porque él venga y nosotros permanezcamos inconscientes de lo que él hace en nosotros, no, sino porque precisamente permitimos que nuestra vida entre en comunión con él y dejamos que él actúe en nuestra vida con la cooperación de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, entonces viene el espíritu del mal, el espíritu del demonio, el espíritu que no es de Dios y anima también muchas de nuestras acciones. El espíritu del odio puede animar muchas de nuestras acciones, de nuestras elecciones, de nuestros pensamientos, el espíritu de la tristeza o el espíritu de la desesperación puede animar muchas de nuestras elecciones, de nuestras intenciones, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos. El espíritu de la rivalidad o el espíritu de la crítica, el espíritu del desorden desenfrenado, el espíritu de tristeza o el espíritu de la soberbia y la arrogancia. Eso sale desde dentro del corazón. Si la fuente que mueve nuestra vida concretamente y que ilumina y guía nuestra voluntad y nuestra inteligencia está sucia, todo lo que vamos a reproducir hacia afuera pues va a estar sucio y manchado. Una persona que constantemente promueve la división y la rivalidad, es difícil que luego sus acciones concretas afuera sean de comunión, de reconciliación, de encuentro o de diálogo. Una persona que vive constantemente en un espíritu de recogimiento, de piedad, de comunión con Dios y es consciente de esto, es mucho más fácil que la fuente de su actuar, luego afuera se manifieste como una persona que escucha, que dialoga, que tiene paciencia, que es capaz de comprender. Y es que es así. El noveno mandamiento que dice no consentir pensamientos ni deseos impuros va en esta línea. No solamente podemos reducir los pensamientos y deseos impuros a aquellos que pueden estar relacionados con la sexualidad humana. Un pensamiento impuro es un pensamiento que no viene de Dios. Cuando uno empieza a darle vueltas a un pensamiento malo en contra de alguien, en contra de Dios o de uno mismo, comienza no solamente a tener esta idea en la cabeza, sino que comienza a colocar al servicio de esta idea su inteligencia, su tiempo y su voluntad. Y luego esto se manifiesta hacia afuera, se manifiesta hacia afuera. Cuando alguien necesita dinero, necesito dinero ya, muchas cosas pueden venir a su cabeza. Una, trabajar honestamente y buscarlo y ahorrarlo. Otra, pedir prestado. Otra, robar. Y entonces se le ocurre darle vuelta a la que aparentemente es más fácil, robar. Y entonces, ¿cómo hago para robar inclusive a este amigo mío que su confianza me ha dado? Bueno, tengo que ir y la inteligencia y el tiempo y lo llamo y lo busco y lo traigo y busco el momento para que mi voluntad haga lo que la inteligencia maquinó a partir de ese pensamiento impuro. Necesito vengarme de alguien. Ahí comienza. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Hasta qué punto? Y si usted le sigue dando más vueltas al motivo de la venganza, mayor odio va a alimentar esa venganza. Y para que luego se concretice hacia afuera, hace falta de voluntad, de tiempo, a veces de dinero, de días. Y todos esos somos capaces de dedicarle al mal. Nuestras acciones están animadas no por el Espíritu Santo. Y es lo que sale de dentro. El Señor, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, se dio cuenta que era bueno. Y nosotros podemos ser buenos con la ayuda de Dios, pero con la cooperación también de nuestra voluntad. Hay que ponerle un poquito de buena voluntad. Y no solamente ponerle buena voluntad, sino inclusive poder decirle, Señor, ayúdame a darme cuenta aquellas inspiraciones que no vienen de tu Espíritu Santo y ayúdame a luchar un poquito contra ellas, porque es que si no, podemos ser muy malos, aunque pensemos que seamos buenos. Ese es el hombre sabio. Esa sabiduría de Salomón se mantuvo mientras Salomón estuvo siempre atento a la escucha del Espíritu Santo. No sé cuántas toneladas de oro le regaló la reina de Saba a Salomón. Salomón en algún momento le cerrará su corazón a Dios y pecará también gravemente. Cuando nos pase a nosotros, le pedimos al Señor perdón, también a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Pero preguntémonos, ¿cuál es el Espíritu que guía mi vida? ¿El Espíritu Santo con sus frutos? Y sé cuáles son para poder identificarlos o para poder abrir cada vez más mi vida a ese Espíritu que anima mis acciones, mis pensamientos, mis deseos, mi corazón, mis preocupaciones, mis ilusiones, mis metas. Últimamente mi vida está muy abierta a las inspiraciones del Espíritu que no viene de Dios. Y entonces así desde dentro el Señor nos hace buenos con nuestra cooperación. Porque el que tiene la caridad de Dios que es el Espíritu Santo en su corazón, puede dar hacia afuera los frutos de la caridad. Por eso es que tenemos que preocuparnos. Constantemente pedirle al Espíritu Santo, ven a mi vida, ven Espíritu Santo, ilumíname, guíame. Hay que hacerlo. Pero luego también colocar las disposiciones de nuestra persona que son necesarias para que eso pueda hacerse realidad. Si no, olvidémonos. El Espíritu Santo no nos obliga y no actúa sin nuestra cooperación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Amén. Los ponemos de pie. Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística. Pidamos al Señor por toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el perdón de nuestros pecados. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, por los necesitados, por los que se sienten solos, por los que buscan a Dios, por quienes siguen a través de Radio Natividad, desde tantas partes, esta Eucaristía. Para que el Espíritu Santo inspire cada una de sus acciones, roguemos al Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Concédenles el descanso eterno. Descansen en paz. Pidamos al Señor por todos los que hacen el bien en medio de tantas dificultades económicas que tenemos, quienes ayudan las instituciones eclesiales, los ancianatos, los seminarios, las casas de formación, las casas religiosas, los colegios, tantas instituciones. Y pidamos también por quien hace el bien y ayuda inclusive a su vecino, a su vecina. Para que el Señor le premie esas buenas obras en bienes espirituales y materiales, roguemos al Señor. En un momento de silencio ponemos delante del altar de Dios la petición de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, concédenos la paz. Señor, concédenos la paz. Nos podemos sentar, entonemos el canto de ofertorio y presentamos la ofrenda de pan y vino. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, Por los niños que sufren la vida, por los niños que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, nuestras ofrendas y por este sacrificio eucarístico concédenos hacer llegar tu amor a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor Padre Santo, te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos que has de Israel tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envies tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino y te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu verada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con ese mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, familiares, amigos, bienhechores conocidos y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, que el Señor se tiene que entrar en casa Pero con la palabra Toda la paz para la paz Amén Corpus Christi Ahora tenemos estas tres virtudes La fe, la esperanza y la caridad Pero la caridad es la mayor de las tres Los que van a comulgarse acercan y los que no Acompañamos con el canto y la oración Acompañamos con el canto y la oración Acompañamos con el canto y la oración Te quiero contar, Jesús, amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad, lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme Haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás Gracias a tus amigos Invítaste a cenar Y allí les prometiste Que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote Le va el pan En el altar Me pongo de rodillas Porque sé Que en esa hostia Tú estás Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz Y en cada misa Tú revives Tu sacrificio Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Quiero comulgar Y abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz Y en cada misa Tú revives Tu sacrificio Es tu sacrificio Jesús Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvanos Sangre de Cristo Embriáganos Agua del costado De Cristo Lávanos Pasión de Cristo Confortanos Oh mi buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas Escóndenos No permitas Que nos apartemos De ti Del enemigo malo Defiéndenos En la hora de nuestra muerte Llámanos Y mándanos Se irá a ti Para que con tus santos Te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Infunde Señor Tu Espíritu Santo En quienes hemos participado Del mismo pan celestial Y reanímanos Con la alegría Del amor perfecto Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Por tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén La alegría del Señor Pueden ir en paz Santísima Virgen De la Consolación Que tu maternal bendición Este sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra Permitas que te ofendamos Durante esta noche Y para eso Danos tu santa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo está Tú nunca solo está Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar En torno a una mesa En torno a una mesa Con tus amigos Una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén